¿Por qué Broso, siendo agudo, crítico, astuto y experimentado, cayó en las redes del engaño de Obrador y lo apoyó y votó por él en el 2018? Evidentemente no lo tenía claro, y por supuesto no le pasó solo a él. Mucha gente se fue con la finta, como mi querida Denise Resser o Alfonso Romo. Sí, aquel que fue jefe de la oficina de la presidencia y salió corriendo de ahí. Por cierto, a quien nunca pude convencer a Romo de su gravísimo error, de meterse como empresario a ayudarlo. Y muchos, muchos por supuesto. Pero escuchando ahora a Broso, me di cuenta de cuál fue la simulación que les llegó profundo. Recuerden que para mí el único chiste de Obrador es que es un gran manipulador. Y así, manipulando, simulando, fingiendo, les hizo de chivo los tamales. O les pasó la rata por los ojos, o les doró la píldora a muchísima gente. Escuchen el gran error de Broso. Yo sé, ay caro, yo sé que no eres un tipo al que lo envobe el dinero, yo lo sé. Aunque nadie te lo crea, yo lo sé. Sé que no te van a hallar departamentos de lujo en Estados Unidos, porque ni hello sabes decir que no te vas a ir a España como peña, que tu rancho nunca será como el de Fox. Yo lo sé, nadie lo cree, yo lo sé. Pero lo que también sé es que aunque a ti no te guste la riqueza material, a tus empleados, a tus familiares y a toda la gente que te rodea, sí le gusta y le gusta un chingo. Cuando escuchamos eso, es claro que Broso cree que Obrador no tiene apego por el dinero o bienes materiales. Y erróneamente asocia eso con ser honesto. Y eso es precisamente lo que engañó a muchos en el 2018. Déjenme les explico. Obrador es un mitómano nato, un mentiroso natural, un extraordinario simulador, como les había dicho. Siendo yo de Tabasco también, nunca me expliqué de dónde sacaba tanto dinero para hacer 20 años de campañas carísimas. Yo hice una campaña de gobernador en Tabasco y sé que el dispendioso tipo de campañas que él hacía es costosísimo. Me refiero a millones y millones de pesos en campañas políticas. Esos mítines de 10 mil o 20 mil o 30 mil personas son extremadamente caros. Hagamos cuenta juntos. Los seguidores de Obrador eran mayoritariamente gente que tenía que ser llevada y alimentada. ¿Cuánto cuesta eso en tortas y frutis o bebidas? ¿Cuánto cuestan los camiones para carrear o llevar o traer a toda esa gente? ¿Cuánto cuesta el equipo de sonido para un evento de ese tamaño? ¿Cuánto cuesta el templete? ¿Cuánto cuesta la publicidad para la asistencia, sea en volante, radio o carros con bocinas? Claro, los costos varían de región en región, pero en costos estándar con eventos similares, son millones y millones de pesos los que Obrador dispuso para esos mítines multitudinarios. ¿De dónde sacó tanto dinero? En Tabasco siempre supimos que Obrador recibía maletas de dinero por dejar de reclamar y bloquear pozos petroleros a Pemex. Ordeñó a la paraestatal petrolera todo lo que quiso. Lo mismo hizo el gobierno de Tabasco para evitar sus manifestaciones o negociar terminarlas. Que por cierto, es Vox Populi, que todo mundo sabe en Tabasco, que era Adán, el hoy secretario de Gobernación, el que le daba las maletas de dinero en efectivo para apaciguarlo. Cuando Adán estaba de subsecretario priista en el gobierno de Tabasco. Y también, posteriormente, el gobierno federal lo llenaba de efectivo cuando marchaba a la capital o hacía plantones en el Zócalo. Todo eso era cash constante y sonante. Multimillonarias cantidades. Todo un rey del cash, como fue denunciado mucho tiempo después. Luchador social, mis polainas. Todo era un descarado negocio político, muy rentable con el dinero del pueblo. Mi conclusión es que, a diferencia de los políticos corruptos tradicionales que roban para acumular casas, ranchos y todo tipo de bienes materiales, Obrador no hace eso. Obrador robaba para invertirle a su negocio de ser primero alcalde, luego gobernador y luego presidente de la república. No le salió así, pero sí le salió el negocio de la presidencia. Y ya ahí ha sido un negocio redondo. Que no es igual que los políticos tradicionales. No, no lo es. Pero que es un bandido, ladrón y corrupto. Sí, sí lo es. Solo que éste robaba y roba para su negocio político de llegar a la presidencia y mantener control político. Los otros políticos para tener más casas, pero en los dos casos son unos sinvergüenzas, ladrones y cuatreros, abusadores de la ciudadanía y del país. Por lo tanto, Obrador no es Robin Hood, ni Chucho el Roto, ni el Chapulín Colorado. No le quita a los ricos para darle a los pobres. Hasta ahorita, a los únicos que ha jodido es a los pobres. Y a los multimillonarios les ha doblado y triplicado sus ganancias. Sí, aquellos que él mismo dijo que eran corruptos y la mafia del poder. A las personas en pobreza les da limosnas a la mano cada dos meses. Pero les quitó lo que antes se les daba en servicios, que era económicamente mucho más. Como el Seguro Popular o las guarderías o las escuelas de tiempo completo. Es un manipulador que robó millones y millones para durante 20 años insistir en su negocio de hacer política y llegar a cargos grandes, como el de jefe de gobierno de la Ciudad de México y luego la presidencia de la República. Parece que fue ayer cuando yo escuchaba a Alfonso Romo. Sí, el empresario Rosmontano que les comenté al principio de este video que lo apoyó. Romo casi al borde de la lágrima me contaba la cantaleta aquella de que era increíble que un hombre que había sido político por muchos años viviera y lo recibiera a Romo en ese departamentito en Copilco, en el sur de la Ciudad de México. Y con ese cuento, con esa escenografía del departamentito en Copilco, convenció a muchos que se la tragaron toda. Es la misma simulación del suru blanco, aquel que usaba y que ahora, por cierto, ya lo desterraron. Y ahora ya nadie puede bajar a Obrador de sus millonarias 10 camionetas negras blindadas del año. No, puras falsedades para engañar ilusos. Y lo peor es que muchos cayeron en el garlito, en la trampa, en el engaño. ¿Qué diferencia verlo ahora, no? Rodeado de soldados y metralletas, con los hombres de la mafia del poder, siendo sus empresarios favoritos, dándole millones y millones de pesos a sus medios de comunicación preferidos, aliado, protegido y protegiendo a la delincuencia organizada, y viviendo en un palacio de 40 mil metros cuadrados, lleno de lujos y derroche, que nos cuesta, entre todos sus gastitos, de él y de su media naranja, 10 millones de pesos mensuales. ¡Qué pena! ¡Qué pena que fueron engañados! ¡Qué doloroso que no hayan visto lo que venía, después de estar su historia de locuras a la vista de todo el mundo! La verdad es que no lo vieron porque no lo quisieron ver. Las pruebas de su locura estaban más que claras. Como cuando se declaró presidente Patito en Paseo de la Reforma. ¡Hágame usted el favor! O las pruebas de sus tranzas también muy visibles. Como los videos del famosísimo Bejarano lleno de dólares. ¡Sí! Su secretario particular y brazo derecho en aquel entonces, y muchas, muchas otras. Estaba clarísimo. Un ambicioso maniático depravado, un perverso y corrupto depredador y un cínico manipulador capaz de todo. Pero hay que aclarar. No fue ni ha sido una persona íntegra. Es un ladrón, igual que los demás corruptos. Es solo que las ganancias de lo que se robó y roba los invierte en control, poder y su negocio político. Y no en casas o ranchos o departamentos como los otros. Es un vulgar ladrón. No igual, peor que los otros. Porque este además es una mosquita muerta. Y para que eso no vuelva a pasar, hay que leer, hay que analizar y sobre todo hay que activarse, involucrarse y convencer a los que no han votado. A los abstencionistas. Recuerda, el 2024 está ya muy cerca.